Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina por encontrar la vacuna que salve a la humanidad. Hace un año el Gobierno Nacional decretaba el estado de excepción por el COVID-19 y anunciaba la paralización de varias actividades, entre ellas la suspensión de los vuelos, el cierre de las fronteras, se impulsaba el teletrabajo y se aplicaban otro tipo de restricciones. Un día después, el 17 de marzo del 2020, entraba en vigencia el toque de queda desde las 21 horas a las 5 de la mañana. La circulación vehicular se restringió por días y solo para el abastecimiento de alimentos y medicinas. Esas primeras disposiciones fueron vitales para contener la expansión de los casos positivos. De no haber aplicado el confinamiento, el virus hubiese sido incontrolable o el país hubiese tenido que vivir por dos ocasiones la cuarentena. Desde el mes de marzo y hasta junio, rigieron medidas restrictivas generales que se extendieron durante la semaforización que inició el 13 de abril. Pero desde septiembre, cuando finalizó el estado de excepción, las alertas por aglomeraciones y otros incumplimientos han ido en aumento. El ECU 911 registró sobre las 300.000 alertas por ciudadanos ingiriendo licor, seguidas de los escándalos públicos y privados, hasta el pasado 14 de marzo. Los cantones que lideran las estadísticas de las dos faltas son Guayaquil y Quito. Las aglomeraciones se encuentran en tercer lugar, con 179.178. En este caso, también la capital y Guayaquil están en los primeros lugares. Les siguen Cuenca, Babaoyo y Ambato. Por otro lado, las fiestas clandestinas se ubican en cuarto lugar, con 54.311 reportes que se han concentrado principalmente en Esmeraldas, Manta, Santo Domingo y, una vez más, Guayaquil y Quito. En todo el país se mantienen prohibidos los eventos públicos, las fronteras siguen cerradas, se da prioridad al teletrabajo y las clases virtuales continúan en la mayoría de las instituciones educativas. El confinamiento de 77 días agravó la crisis económica y social, dejando a su paso 1.854.935 personas desempleadas, de ellas 5.772 son personas con discapacidad, y el aumento de la pobreza que pasó del 25% al 32.4%. Hasta el día de hoy, las autoridades no pueden contener todas las consecuencias del COVID-19. Reportando para Última Hora Salud, Fernanda Vélez. Al mundo poco debe importarle quién llegará primero a Marte, si Estados Unidos o China. Poco debe interesarle quién será el próximo campeón mundial en Qatar 2022, o quién se convierte en el próximo presidente de los Estados Unidos. Al mundo le interesa saber a quién se le dará el premio Nobel de Medicina, por encontrar la vacuna que salve a la humanidad.